Hola a todos hoy vamos a hacer experimentos científicos vamos a mezclar suavizante espuma de afeitar y yogur natural con harina de maíz vamos a intentar crear distintas masas que nos sirvan para modelar o para jugar bueno pues echamos en un bol espuma afeitar en otro suavizante para el pelo acondicionador y en el otro echamos un yogur entonces lo que hacemos es echar estamos con el primero con el de espuma afeitar y le hemos echado un poco de harina de maíz vamos echando harina poco a poco tiene que quedar una masa cuando veis que ya empieza a tener forma la sacáis y acabáis de amasar con la mano es mejor que quede un poco pringoso porque luego se seca muy rápido bueno pues tenemos nuestra primera masa vamos con la segunda la consistencia la primera es como plastelina pero súper gozosa porque más huele genial pues la segunda hacemos lo mismo al suavizante le incorporamos harina de maíz y así vamos haciendo otra masilla si queréis podéis ir añadiendo le también colorante comestible yo luego lo voy a añadir pero podéis añadirlo ya si queréis si veis que si os queda muy seca poseecha es un poco más de suavizante eso habitante para el pelo bueno pues esta masa tiene una consistencia que aunque sólo sea para jugar es una gozada está el anterior y además ya digo las dos huelen de miedo bueno lo voy a poner un recipiente limpio y con la última que es la de yogur el hecho es que yo sólo bien pinteres y ponía que se usara un yogur griego yo estoy usando un yogur desnatado es decir no tiene nada de grasa y ya veréis lo que me ha pasado yo creo que como el yogur como digo tiene bastante agua y poca grasa lo que se crea en lugar de una masa es un fluido no newtoniano es decir ya lo vimos cuando hacíamos el slime de chocolate os lo dejo en la tarjeta es un es una especie de masa que es líquida si yo no ejerzo presión y endurece si creo presión si doy fuerza veis ahora rompo si rompo así fuerte no pasa nada pero si rompo espacio es es elástica esto es una gozada menos fluido no newtonianos me encantan bueno la verdad es que con esto también te puedes pasar cuando toda la tarde estas tres masas son geniales para días de lluvia caros como he dicho estas masas se pueden colorear si yo cojo el yogur y lecho colorante alimenticio pues lo que voy a conseguir es esta masa de color verde fijaros el yogur con el colorante es pintura también en otro día lo probamos bueno pues ya está ya he conseguido la masa es igual que la que tenía en blanco vamos ahora con las dos masas anteriores la de espuma afeitar y la de suavizante la de espuma la dejaba al aire y se ha quedado un poco seca pues le incorporo un poco más de espuma me pasado voy a quitar un poco porque si no lo voy a dejar lo contrario y voy a estar jugando otro rato si está muy líquida le echó más harina si no le echó más espuma en fin bueno pues veis así recuperó lo que es la textura que tenía que es una textura elástica es que si no queda como cuarteada seguro que me lo preguntáis en comentarios ya os digo que funciona con harina de maíz el problema de la harina normal es que no es tan elástica entonces las masas se cuartean muy rápido bueno vamos a probar a modelar esta masa como se va acercando halloween voy a hacer como si fuera un huesillo de esqueleto antes he hecho el fluido verde como si fuera un poco moco no sé ya iremos viendo decoraciones de halloween quiero hacer bastantes especiales no sé si os gustan o no ponerme en comentarios y si tenéis algún capricho que queréis que haga pues también bueno pues hemos hecho un hueso y ahora con el otro trozo de la masa de espuma lo que vamos a hacer es hacer como un esqueleto una calavera pues le hago es con un zoncillo le hago los ojos y la boca estas son bien fáciles de hacer para decorar cupcakes no con esta masa sino con una masa dulce que si queréis también ponerme en los comentarios y la hacemos bueno y con la otra masa que a mí me gusta mucho más es la que más me gusta con diferencia la que hacíamos con suavizante con esa masa voy a hacer un fantasma fijaros lo que hago es darle forma como de cono y ahora la parte de abajo lo ahora un poco así como si fuera la sábana y le voy a hacer también ojos y boca esta tiene pinta de que modela bastante bien ahora lo voy a colorear para que veamos si colorea bien o no he cogido colorantes alimenticios y ya os digo que aunque esta masa era menos blanca que la de espuma afeitar es decir llevaba menos colorante blanco dentro de su de la química que lleva pues se colorea mal veis todas estas masas que tienden tan a blanco llevan ya como digo colorante y que cojan color cuesta quedan colores muy claritos algo que usáis tus seis perdón unos colorantes muy fuertes bueno le he puesto también amarillo porque voy a hacer una calabaza y quiero que quede un poco naranjita pero no lo voy a conseguir así que tendré que acabar pintando bueno pues ahora un agujerito en el centro cojo una tijera podéis coger también una brocheta y lo que hago veis es ir haciendo los surcos de la calabaza y ya está no tengo más que dejar secar las masas y ver lo que pasa porque mi experimento llega al final vamos a dejarla secar han pasado tres horas y ya se han secado más o menos sabéis que la calabaza no está del todo seca pero bueno esta de suavizante queda bien no tiene grietas parece consistente esta que es la espuma afeitar fijaros se rompe tengo un hueso que se me ha roto muy quebradizo y lo que es la calavera pues igual a poco que fuerza se rompe la otra tampoco parece muy muy fuerte pero suficiente bueno pues hasta aquí los experimentos de hoy si os ha gustado el vídeo no dejéis de darle a me gusta y ponerme en los comentarios todo lo que os he dicho nos vemos en el siguiente tutorial